¡La, la, 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 la! ¡Te dejo y mucho amar! Temesa, temesa, quiero más temesa Temesa, temesa, quiero más temesa Porque ya hemos estado en la vida Porque mi amorcito se ha marchado lejos ¡Señor cantinero! ¡Dame más temesa! Temesa, caminero ¡Dame más temesa! Que ya más tanto sufro en la vida Quiero olvidarme en esa cantina ¡Sigan tocando mi alma! ¡Sigan tocando mi alma! ¡Sigan tocando mi alma! ¡Sigan tocando mi alma! ¡En mi vida mi familia! ¡Soy marchando a la vida ahora! ¡Vamos todos a bailar! ¡Sigan tocando mi alma! ¡Sigan tocando mi alma! ¡Sigan tocando mi alma! ¡Estoy muy alegre ya! ¡Gracias a todos por recibirme acá en Paraguay!